La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Sean todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 21 de septiembre, martes de la vigésima quinta semana del tiempo ordinario, mes de la Biblia y en el marco del año jubilar altagraciano y del año de San José. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube Televida. Oramos por los siguientes difuntos, Fiordalice Espino, Marcela Eufrasia Jiménez, Luis María Merán, Familia Novoa, Meregilda Merán, Leocadio Liranzo y Manuel Ureña. Para presidir nuestra celebración, nos alegra que esté con nosotros el Padre Juan Pablo Merizalde, de los Heraldos del Evangelio. De pie, por favor, para iniciar la celebración eucarística. La alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, maestran pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad, bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Y de enseñar a todos los pueblos, bautizándolos, enseñándoles a guardar todo lo que los he mandado, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con su Espíritu. Saludamos a todos, muy especialmente aquí los que están en Televida, los que están allá en sus casas, en sus televisores. Que el Señor, por intermedio de San Mateo Apóstol, que celebramos hoy, los llene de gracias y bendiciones. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, a Él le sea la gloria, a Él le sea la gloria. Aleluya, 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 ale A Él le sea la gloria, a Él le sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, a Él le sea la gloria, a Él le sea la gloria, aleluya, amén. Aleluya, amén, aleluya, amén. Oremos. Oremos. O Dios, que te dignaste elegir a San Mateo con inefable misericordia para convertirlo de publicano en apóstol, concédenos que, fortalecidos con su ejemplo e intercesión, te sigamos y permanezcamos firmemente unidos a Ti. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues nos sentamos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor. Esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo, y lo penetra todo, y lo invade todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio, y para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe, y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo, en su plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Aleluya, 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 Aleluya. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos, ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificios. Que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentémonos, por favor. En este mes de la Biblia, estamos festejando la Biblia, tenemos este santo evangelista, el primer evangelista, San Mateo. Y tenemos entonces, celebrando de rojo, porque San Mateo, como casi todos los apóstoles, excepto San Juan, murieron mártires. Murieron mártires y el rojo significa el martirio. Dice la tradición que San Mateo fue a evangelizar a Etiopía. Y en Etiopía murió mártir. Y tenemos todas unas lecturas propias de San Mateo contando cómo el Señor va escogiendo y va llamando a unos y va llamando a otros. Porque Él lo conoce todo, lo trasciende todo, lo penetra todo, lo invade todo. A este te quiero aquí, a este te quiero acá, a este te quiero allá. Y entonces llama a unos para ser apóstoles, para otros para ser, en fin, pastores, maestros, etc. Cada uno tiene una función importante dentro de la iglesia. Y nosotros debemos ser contentos por aquello que el Señor nos pide dentro de la iglesia, porque el Señor lo conoce todo. Y dice, a este lo quiero aquí, a esta la quiero allá. Y San Mateo, aquí tenemos entonces a este evangelista que el Señor llama a San Mateo, dice, yo te quiero. Era un hombre que no tenía buena vida. Publicano era el que cobraba impuestos. Cobraba impuestos para un pueblo que era invasor. Y entonces en el fondo exprimía el bolsillo de los judíos, del pueblo judío, para favorecer a los romanos. Y eso no era bien visto. Y era considerado entonces un hombre traidor, un hombre malo, un hombre pecador. Y podemos imaginar que San Mateo estaba oyendo a Jesús aquí, impresionado con las prédicas de Jesús. De repente le llegaba un milagro, llegaba la noticia, pero es que él hizo un milagro, curó a uno, resucitó a otro. Impresionado San Mateo. Y aquí nos relata él mismo, él mismo es el que relata. San Mateo vio a Jesús pasar a un hombre llamado Mateo. Era él, está hablando de él mismo. Sentado en el mostrador de impuestos. Estaba ahí cobrando impuestos. Tú me debes tanto, paga acá. A esos cobradores a veces un poco a un bolsillo y el otro poco al otro bolsillo. Y quedaban ricos, quedaban ricos. Y entonces el señor para, lo mira, encantado San Mateo. Dice, sígueme. San Mateo no tuvo duda. Dejó todo, dejó todas sus riquezas, al cual había dado todo su corazón. Pero no, mucho más vale Jesús que todas esas riquezas que tenía San Mateo. Y él entonces, para despedirse de todo ese mundo, porque yo voy a seguir a Jesús. Yo voy a atender ese pedido. Sígueme. Yo lo voy a seguir. Voy a renunciar a todo. Entonces entrega su puesto de publicano. Todos aterrados. Y invita a comer a todos sus compañeros. Entonces ya se puede imaginar esa comida en casa de Mateo. Un banquete. Pero con toda la gente mala. Y pasan entonces los judíos, los fariseos, sobre todo. Mirando feo. Pero ¿cómo? El maestro come con publicanos y pecadores. Pero mire que es importante. Importante que nosotros tenemos que tener presente lo siguiente. Jesús come con ellos para convertirlos. No es para decirle, no, mira, eso no es pecado. Sigue tranquilo. Cuidado. No, el Señor Jesucristo no hizo eso. El Señor Jesucristo llamó a ellos a la conversión. Cambien de vida. Transformense. Síganme. No era entonces una complicidad con el pecado. No. Jesús no era cómplice. ¿Por qué? Es como un médico que va a cuidar al enfermo. Él mismo lo dice. ¿Va a cuidar al enfermo para qué? Para curarlo. Para transformarlo. No puede ser un médico que llega y dice, ah, miro la enfermedad. Sigue así porque estás contento con lo que tienes. ¿No es cierto? No. No, el enfermo tiene que curar. Perdón, el médico tiene que curar al enfermo. Y entonces Jesús dice, le responde a los fariseos. No tienen necesidad de médico los sanos. Tú estás sano, fariseo. Quédate allá. Yo soy médico y voy a atender a los enfermos. Y es muy bonita esa respuesta que nuestro Señor da. San Mateo siguió a nuestro Señor y San Mateo tomó una iniciativa. Escribió el Santo Evangelio. Fue el primero que predicando, predicando, predicando. Fue la iglesia creciendo tanto que había que escribir. No, para que otros leyeran el testimonio que él daba. Yo conocí, yo lo acompañé, yo lo vi. Sobre todo en un testimonio, dicen los comentaristas, que San Mateo escribió para los judíos. Los judíos que se convertían. Y entonces el Evangelio de San Mateo va mostrando siempre la parte. El primero que escribió en arameo, en el idioma accesible a los judíos. Era el idioma de los judíos en aquella época. Y va mostrando cómo todo se iba cumpliendo. Todo lo que fue profetizado del Mesías se cumplía en Jesús. Y eso es lo que se preocupa San Mateo principalmente. En base a San Mateo después fue que San Marcos dijo, voy a escribir el Evangelio. San Lucas. Y ellos se basaron un poco en lo que San Mateo escribió. Ellos fueron enriqueciendo, fueron poniendo otras cosas. Y fueron aumentando el Evangelio. San Marcos, San Lucas, después San Juan. Fue el último que escribió el Evangelio. El Evangelio de San Juan que es un poquito diferente. Entonces tenemos esa gran alegría. El primer evangelista que festejamos hoy en día, en el medio del mes de la Biblia. Vamos a pedirle a San Mateo que nos interceda por nosotros. Que nosotros entendamos, que abramos no solo nuestra mente, sino nuestros corazones a las Sagradas Escrituras. Ave María Purísima. El pecado no se viva. Entonces vamos a elevar nuestras plegarias al Señor en esta festividad del apóstol San Mateo. Y presentamos nuestras oraciones al Padre. Para que el Evangelio sea la norma de vida de todos los miembros de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que reinen en el mundo la paz, la concordia y el mutuo respeto y amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros vivamos un estilo de vida conforme a las bienaventuranzas evangélicas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, las súplicas que te presentamos, apoyados en la intercesión del apóstol San Mateo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos sentarnos. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Hora de hermanos, para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al celebrar la memoria de San Mateo, te presentamos, Señor, nuestras oraciones y ofrendas, pidiéndote que mires con amor a tu iglesia, cuya fe alimentaste con la predicación de los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor Eterno, no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas. Y quieres que tengas siempre por guías los mismos pastores a quienes tu Hijo estableció como enviados suyos. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos sin dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor, todo tiene tu huellas, Señor, eres el Dios del amor. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, santo, santo es el Señor, bendito el que viene. En el nombre de Dios, bendito el que viene, en el nombre de Dios, bendito el que viene, en el nombre de Dios, santo, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor, oh, 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 oh estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alamado seas por siempre, Señor. Gloria y alamado, bendito y alamado seas por siempre, Señor. Bendito y alamado seas por siempre, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Soria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vivís y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual Creo, Jesús, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Toma mi corazón, con toda tu pobreza, y así tuyo seré, viviendo en tu grandeza. Dame a beber de tu amor, y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor, ayúdame a cambiar, dame a beber de tu amor, y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor, ayúdame, ayúdame a cambiar. Dame a beber de tu amor, y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor, ayúdame a cambiar. Dame a beber de tu amor, y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor, ayúdame. Ayúdame a cambiar, ayúdame, ayúdame a cambiar. Oremos. Hemos participado, Señor, en la alegría de la salvación que experimentó gozoso San Mateo, al tener como invitado en la casa al Salvador. Concédenos a alimentarnos siempre con la comida de Aquel que no ha venido a llamar a la salvación a los justos, sino a los pecadores. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú sola estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó la Santa Misa. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 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 540 AM.